Bueno, pues aquí estoy de nuevo. Vamos a continuar donde me quedé. Comenzamos. 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 El paseo continúa. Creo que después de mi caída quedé mucho mejor para la aventura. Comenzamos. 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 Aquí continuamos juntos explorando este bonito lugar. Comenzamos. 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 Gracias por ver el video. Bueno pues este es el final del video. Espero y que les haya gustado. Este video está hecho únicamente con fines de entretenimiento. Realmente esto es lo que me está haciendo con el set en un rato. En este tiempo de la pandemia. Y no andar pensando en otras cosas como el alcohol, drogas o alguna otra distracción. Es por eso que hemos buscado una distracción sana para el momento. Y más que nada para pasar tiempo conmigo. Esto es lo que les quiero comentar. Esto es todo por ahora. Espero que les haya gustado.